se viene el eldenringente a ver que me bajo el volumen como siempre un poquillo y nada, el videojuego que hemos estado esperando mucho tiempo por fin lo tenemos en el canal así que vamos a empezar nueva partida y nos dejamos de leches vale, seleccionar una clase vale, visto que todo el mundo usa ah bueno, pero aquí no está o si no, no está iba a decir el lobo, el que hemos visto en la beta y tal pero al no haber lobo, pues imagino que pillaré un samurái ¿qué tipo de cuerpo tienes? pues tipo A o tipo P pues no lo sé pues tipo A, yo que sé vale, nombre vamos a poner por supuesto 999, el que comenta lo que es en tu pantalla se mueve, vale, tipo A edad joven ¿esto en qué influye? vale, vamos a poner adulto recuerdo ¿qué recuerdo? ¡ah! esto es como el el ítem extra que puedes tener no hay una llave maestra o algo así ¿esto qué hace? vale, lo pone arriba bien, bien atrae los... esto no me interesa aumenta la negación de daños físicos igual está bien vale, esto es la típica rama del Dark Souls 3 que imagino que es para camuflarse con el entorno dos llaves de piedra en forma de espada un capaces de romper los sellos más de un uso bueno tres extraños para objetos arrojados ni idea las cenizas de dos pequeños diablillos colmilludos dicen que las cenizas albergan espíritus en su interior es que claro si a mí no me especificas más estas descripciones me saben entre poco y nada vale si dicen que refuerzan los viales que imagino que los viales son los estus de toda la vida de Dios deberíamos pillar la semilla dorada a ver si se está grabando esto bien he intentado configurar el audio mejor así que el audio vale yo creo que ahora mismo está perfecto pues yo creo que voy a tirar por semilla dorada aunque vamos a ver que hay más runa de las tierras intermedias la luz dorada de gracia muchas runas que son las runas es que claro si me das aquí objetos que no sé ni para qué son aumenta los pies máximos esto también es suculento pero yo creo que voy a tirar por semilla dorada a ver imagino que habrá objetos mejores pero ah es lo que hay ah vale 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 ostras esto no influye en las estadísticas norteño a ver cuál me gusta más es que claro este es el que parece más normalito a este igual si le quitamos el pelo voy a ir de aristócrata por la vida yo que sé aspecto detallado edad ah vale se puede poner la voz voy a dar el rollo master just este no me convence tiene pocas voces también te lo digo yo creo que esta mismo cambiar tono de piel no sé es que ya estaba bien así que parece color carne el pelo estructura ósea se puede hacer cabezón ah no esto es para la cara esto parece el meme vale pues como se parece al meme del cara cuadrada esto que hace si es que en verdad no le voy a ver mucho la cara estructura facial aquí te puedes tirar mil horas no queremos tirarnos mil horas vale vamos a poner un pelo rubius muy buenas criaturitas del señor que tal que estáis vale pues este mismo color de pelo así está bien yo que sé es que me da igual me da igual ya está ahora como se guarda esto vale terminar veis al final con la armadura no se le ve el pelo así que nos da un poco igual venga empezamos este juegazo del año como me lo voy a gozar voy a echar aquí un montón de horas y dependiendo de los leaks que vea en el episodio pues subiré el siguiente y así va a ir la movida intentaré hacer también guías como dice con brezo de guay en su día que van a ser trozos de los vídeos recortados y si conseguimos un objeto interesante pues lo ponemos como mini guía y ya está así que abusaré del mapa por si encontramos algo y lo tengo que enseñar pues ahí lo vais a ver puro lore ¿no? marica no marica malpensaos tenemos una reina y los descendientes pillan los trocitos y los descendientes pillan los trocitos y os como mola no me quiero perder la intro gente pero tengo que mirar a ver si se está grabando esto bien vale sí dios la música ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero jugar ya. Ya se ha acabado la intro. Se ha metido bien el hype ahí en vena. Un poquito. El típico protagonista somos nosotros. Se ha metido en el fulgur. Para las terras entre ellos. Para estar antes del ring de la Elden. ¿Te imaginas que haga el movimiento de Sekiro ahora mismo y me paso el juego en una? vale, pues parece ser que ya vale, el círculo le damos a vale estamos en el del ring gente vale, tenemos escudito tenemos arco con 20 flechas a ver ponía 10 flechas y 20, imagino que serán de otro tipo fadita me sirve, madre mía, como se ve esto un dedo de sin luz no sé para qué sirve nos iremos enterando que este tipo de juegos son los que necesitas guías sí o sí, así que por eso he pensado que es buena idea madre mía el hacer guías hay que buscar siempre los recovecos está cerrada, maldita sea vale, con el L3 me agacho golpe fuerte con el gatillo R1 hay que mirar siempre en las cajitas es lo que hay vale, vale yo pensaba que había que saltar pero va a ser que no vale, me recuerda mucho al inicio del Darsus 3 bueno, no el inicio del inicio pero sí después de llegar al santuario del enlace de fuego y demás vale, hay cositas por aquí no no, ah importante que se puede saltar vale, vale, vale lo que no me gusta es que saltes y caiga en seco cuando haces un ataque en el aire pero bueno todo es cuestión de acostumbrarse y para correr no, corre más así, abulsando el círculo bueno, el B en este caso este tipo de vueltas tontas siempre hay que hacerla, gente porque te puedes saltar el mejor ítem del juego y luego a lo mejor no se puede volver para atrás aunque imagino que sí pero con lo vasto que es el mapa en este juego eso es lo que pretende ser vale, vale aquí huele a pelea vale, ahí ya tenemos el primer boss no me lo puedo creer no me lo puedo creer hostia, ya ha pegado un buen tirón vale, vale déjame hostia, lo que me ha metido hostia, lo que me ha metido no puede ser esto tiene que estar pensado para que te mate no veo que se supone que está pasando vale, pantalla de carga hostia, lo que me ha metido no podía hacer nada aparte de eso que primer boss primer tirón del juego son la gente que streamea también decía que daba tirones pero es que lo ponen en 2k así nos entendemos igual en 2k estás forzando demasiado claro también depende de la gráfica que tengas torrentera parece el nombre de un pokémon esta no nos cura ni nada esta no nos cura es seguro es seguro de buscar el reino el reino incluso si se viola la orden y esta es la cueva donde empieza la beta quiero pensar vale, vale esto es lo que nos da los estos vale los viales azules que en teoría son los que te dan maná en este juego son más importantes porque usas mucho las habilidades especiales parece ser ahora bien con qué botón se usa no lo sé así que por eso vamos a hacer el tutorial porque sí que es verdad que ya he visto un poco de la beta pero no me sé los controles evidentemente vale vamos a leer el mensaje cueva de conocimiento vale aquí es donde está el tutorial me voy a guardar el arco porque no me sirve al menos por ahora aquí no sé hasta qué punto el daño de caída te puede matar ah vale ahí lo llevamos madre mía aunque gráficamente no dista mucho del Dark Souls 3 la diferencia de este es que es mucho más tocho me refiero a amplitud de mapa y demás ya hemos hablado en muchos vídeos de lo que se puede hacer de una generación a otra aunque no cambien los gráficos hay una capacidad tanto de disco como de de gráfica y entonces tú te puedes centrar en hacer un juego cortito pero con unos gráficos que flipas o un videojuego que sea muy vasto en cuanto a mundo y demás y los gráficos pues que sigan siendo más normalitos por eso lo llaman intergeneracional este juego vale hacer que pase el tiempo viales memorizar hechizos como que hechizos en el menú memorizar hechizos puede memorizar hechizos y encantamientos vale hay que tener hechizos por ahí y un bastón no tengo un bastón así que no puedo hacer hechizos hechizos yo creo que vamos a usar un poco de ellos en cuanto tenga un bastón porque he visto que son bastante útiles vale aquí quiero romper cosas que es a lo que he venido y al primer bastak backstab ahí está vale los sonidos son los mismos que el dark souls en cuanto a los backstab vale me cura así y te hago así putiaso vale esta katana está bastante decente en cuanto a daño pero fijaros en la barra de vida que tenemos que no es nada vale mano izquierda vale lb guardia me sirve a a esa me guardia salir por patas a ver tú vale l ah vale así tal oh madre mía de volteretas toma toma vale me he fijado vale otro tirón ahí creo que vamos a tener tirones si o si porque esto lo arreglan con parches o nos comemos una mierda vale he visto que fijando al enemigo las volteretas son un poco distintas no vale las volteretas no gastan estamina parece ser lo cual es bien no imagino que en combate sí vale 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 aquí hay enemigos vale en combate sí que vale sacamos el arco en combate sí que gasta estamina a ver cómo se usa el arco hostia gasta una flecha de fuego ¿cómo cambio las flechas? no maldita sea bueno pues te tiro otra de fuego no madre mía las fallaré todas soy malísimo apuntando es lo que hay vale adquirir materiales en cualquier rincón de las tierras intermedias encontrarás frutas flores bla 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 mariposas para crear objetos vale pues me lo llevo y esto también no sé cómo cambiar todavía las flechas ¿cómo se hace? ya por curiosidad a este otro a ver no vale ni puta idea gente ya aprenderemos es lo que hay es el primer episodio y la primera vez que juego vale cambiar de arma mano derecha empuñar con dos manos y más lb o tal vale a ver no esto no ah perro ¿qué hago? madre mía no seré yo aquí vale sería así así vale 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 ahora pegamos puteazos no ha sido tan difícil pero si hay muchos de estos con escudos imagino que nos van a reventar si o si vale seguimos con el arma a dos manos vale con esto fijamos al enemigo tal vale a dos manos les guansoteamos pum ya está no quieren más cositas para romper siempre viene bien aunque todavía no he encontrado nada oculto por ejemplo en los kingdom gear tú rompías cosas y a lo mejor te encontraras un cofre pero aquí ni eso bueno not bad vale equipate con un arco para disparar vale vale lanza flecha de un tipo ah vale que tenemos dos botones para disparar flechas buenas horas vale nos hacemos así imagino que será con este no he usado el gatillo y no ha cambiado el tipo de flecha estamos utilizando todo el rato las flechas de fuego que en teoría son las buenas vale las habilidades consumen los PC vale LT cual es ese vale vale imagino que será con el arma a dos manos a ver la guardamos como era así y ahora sí y ahora qué y no vi pum ostras vale vale pues no me gusta la verdad esperaba yo que sé lo mismo que en Sekiro cuando usa la espada mortal vale agacharse para que no te detecten y hacerle muertísimo aquí me agacho también si, si que es lo que estamos haciendo vaya bueno eso también sirve vale no nos dejamos nada por el camino vale más enemigos por aquí mantener pulsado vale ataque de carga ah también mientras se salta se lo podemos hacer así y le dejamos ahí para para el ataque o sea los ataques en salto con ataque fuerte estunean me sirve al morir revivirás en el último punto de la gracia de no sé qué vale si te matan vuelves a a la hoguera o como lo llaman aquí punto de gracia pero esto no es un punto de gracia me está estimando vale ahí hay un boss y aquí no hay para guardar ah imagino que si te matan aparezco aquí espero que no me mate la verdad plim plim plom vale soldado de Godric a ver que pasa Kruk vale vale no es tan difícil no tiene mucha vida ala primer boss no hit enemigo abatido que más hay por aquí aparte de las florecitas que hemos encontrado antes no he pillado nada más tampoco he visto gran cosa vale aquí mucha tumba pero poco más hay otro tirón de FPS by the way vale objeto fuerza o sea todo el tutorial es para ganarte un un emoji vale esto es el mapa me sirve vale luego miraremos que quería hacerlo de los gestos pero paso y aquí habrá otro boss uuuh los frames uuuh los frames tu plim plim plom plim 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 plom plim vale no hay nada por aquí pues en la beta había un montón de objetos vale aquí tenemos un símbolo de la gracia no lo voy a coger no sin antes pillar esto vale o sea un dedo doblado de signo para dibujar el símbolo de invocación dorado al multijugador paso de multijugador no quiero vale se pueden romper las cosas saltando tocar la gracia y aquí puedo subir de nivel o algo ver que pase el tiempo viales memorizar hechizos ordenar cofre marcharse y esto porque está cerrado ni idea vale será que aquí sí que vamos a encontrar algo no tiene pinta espero que el brillo esté ajustado bien yo creo que está bien de todas formas estamos en una cueva no se ve ni ver vale no voy a caer en la trampa de romper las tinajas porque esto no es el celda aquí no te dan rupias vale he dicho que no lo iba a hacer pero ahí está vale abrimos necrolinguo es que parece un sinovi de claramente de texas vale aquí tenemos otro sitio para guardar no sin antes recoger un poquito de farmeo por aquí vale en todas las zonas puedes encontrar efigies de mártir altar de invocación ah vale esto para invocar online no quiero porque me intentan meter en la cabeza todo el rato online que es un dark souls aquí si te ayudan pasa como el monster hunter no monster hunter vale hay misiones que siguen son ultra jodidas y necesitas ayuda pero por lo general no quieres compartir tu cacería con otros vale hacer que pase el tiempo marcharse no se que vale a este si le damos vale el mapa ya lo hemos visto a este si le damos putiazo se revela así que no interesa vamos a hablar un sin luz el del ring digamos que no tenemos lo que hace falta y esa es toda la info que nos da este man por cierto parece un poquito sacado de la película esta de la matanza de texas más que nada por la vestimenta y tal y bueno que tiene un poco de sangre también por la ropa vale pues continuamos ¿no? un poquito vale que no se me olvide el botón de correr esto que es esto como veis desde el principio del juego me meto detrás de de todo lo que veo en cuanto a estructuras por si hay algo en los final fantasy por ejemplo también te encontraba detrás de cada casa algún objeto ¿no? interesante ¿esto qué es? son calaveras ostras runa dorada me sirve si hay calaveras por el suelo a ver tu pollo ostras pluma de vuelo vale al caballo ese no lo voy a hacer ni frente porque no sé ni jugar todavía pero volveremos vamos a ir buscando checkpoints que es lo que interesa a ver no sé si me voy a matar espero que no vale no me echo ni daño lo cual es bien vale carne y cosas vale aquí hay otra calavera de esta ¿no? o simplemente son materiales ah desenvainar eso es el arte ¿no? el que tenemos como era así a ver estoy agachado no quiero agacharme vale el caballo ya no nos ve ¿no? ¿qué puede ser? tampoco hemos podido subir de nivel todavía ni hacer nada vale aquí hay otra gracia tocamos la gracia vale aquí nos explican que hay un sistema de teletransporte ok eh papá noel una mesa de forja gastar runas y piedras para reforzar tus armas ¿cómo? que han puesto aquí una mesa de crafteo vale a ver reforzar armas puede gastar runas y piedras vale si es lo que nos ha dicho antes hasta más tres o sea que no hay hasta más diez como en otros vale necesitas objetos imagino que tampoco tendré almas ni tendré nada este que nos vende vale es Kale proveedor de producto de alta calidad ¿qué nos vende? ostras yo no sé ¿dónde está el dinero? aquí ¿dónde? ah vale tengo 600 nos dan un catalejo bombas eso es para los nojit y las cosas pues yo creo que debería comprar flechas de fuego pero no vende ¿no? bueno igual una antorcha así que me compro esta armadura muy cara ¿no? ¿esto qué son? ah formación breve esto no son hechizos o hechizos son estos ah vale esto igual es lo que interesa ¿no? en principio poses 0 yo creo que esto sí creo que comprar y alguna flecha debería comprar ahora pues que claro no sé cómo cambiar todavía ponía voy a sacar el arco un momento que sí pensado kit de creación podrás fabricar diversos objetos a partir de materiales que hayas encontrado elige crear objetos en el menu principal para iniciar el proceso busca manuales para aprender a crear más objetos pues eso es lo que interesa en principio que no necesites venir aquí a a crear nada que te lo puedas crear tú vale esto ¿cómo es? si yo le doy a este vale con R son las flechas normales imagino que con las con el otro gatillo serán las de fuego pero supongo bueno pues nos piramos de aquí ya hemos aprendido un poquito esto no sé si me cura los viales o la vida o o si en verdad no hace nada yo voy a intentar seguir el camino natural porque claro todavía no podemos subir de nivel ni de destreza ni nada así que a ver si le meto a este un backstab adquirir materiales como molan las animaciones reutilizadas de los souls otro man estoy viendo ya que me está pegando tironcillos no sé cuántos grados estará la gráfica ahora mismo bueno a este le vamos a reventar eh no sé qué me ha dado pero me lo ha dado vale espada recta de juramento o juramentado va a ir dorado es mi es mi visión o cuando recoges algo ah es por primera vez no como el los celda cuando conseguías por primera vez una rupia que hacía la animación pero luego ya no vale es que he visto que el cartelito que te ponen en medio te tapa demasiado la pantalla eh un jabalí hueso de gran bestia vale igual con eso me hago una espada y esto que tumba 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 los tirones gente espero que lo corrijan porque no puede ser eh ah estos son como vale vale ya sé lo que es os acordáis en los shows que salían con una especie de de bicho de cristal os imagino que este nos dará materiales de ese tipo existen escarabajos de lágrima carmesí o tal derrota los para rellenar los viales de cada tipo ah sin embargo no podrás rellenar más viales de tu capacidad ah bien entonces caca bueno pero está bien si te quedas sin estos hostias hay ahí mucha jarana jarana mucha pelea mucho enemigo pero está bien si te quedas sin sin estos y te encuentras un bicho de esos es obligatorio matarlo lo que no sé si volverá a aparecer o no queremos que sí vale por ahí hay mucho enemigo no me interesa meterme me voy a ir allí que veo un un este de la gracia es que todavía no me no me hago los controles vale vamos a descansar aquí gracia perdida descubierta descansar vale cinemática parece ser a plim plim plom o plim plom plim somos somos unos sin bombilla porque va con la melena el viento ah no es melina a plim plim plom tremendo tatu que lleva en el ojo doncellas del dedo que mal suena eso es lo que quiero que me suba de nivel que paso estás por supuesto por supuesto silbato silbato de corcel espectral me sirve es el caballo de la intro caballo cabra subir de nivel por favor todavía no nos han matado no vale vale cada atributo que mejor es no se que aumentará un punto si lo de siempre no un poquito de vida tal un nivel cuanto nos aumenta de vida no lo podemos saber aunque no tenemos ni experiencia necesaria pues vaya asustia la mierda ya 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 volveré vale esta se disuelve utiliza el silbato de corcel espectral para invocar a tu corcel espectral y montarlo ok y eso como se hace con el L ¿no? ha dicho vale en la bolsa en el menú principal puedes añadir los objetos de tal a tu bolsa vale esto es el acceso rápido ¿no? Y más tal Y más cual vale a ver inventario vale vale ¿dónde está el acceso rápido? vale estos son los objetos importantes que vamos a comprar todo lo que tenga seman en cuanto a crafteos necesitamos todo vale escudo no sé qué la armadura ¿esto qué es? lugares ah los tutoriales vale tenemos todo ¿no? a ver ah vale eso es lo que hemos visto de aquí vale y eso ¿cómo lo cambio? es que ¿para qué me saltó el tutorial? es que soy gilipotes equipamiento a ver vale a ver es que claro ahora no veo los botones a ver pim pam pum eso no debería equiparlo ahí la verdad aquí está mal equipado hay que hacerlo bien ay Dios mío objeto rápido y esto ¿por qué está aquí? no enchendo a ver pues no sé ya lo averiguaré fuera de cámara no voy a estar aquí rebuscando vale ya tenemos un caballito yuhu ¿se puede pegar? vale me sirve bienvenidos a The Legend of Zelda hostias hasta luego no me pegues yo solo quería el objeto solo solo quería el objeto en verdad solo quería el objeto vale vale yo me piro de aquí he aprendido la lección no te metas con gigantes hasta luego crack hasta aquí no llega hostia que si tú me siento me siento ah pues no pues nada habrá que solucionar esto a putias uff me guansotea me guansotea pues nada nos vemos en mcdonald's crook hasta luego venga chao corre 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 caballito que nos persigue un puto gigante y nos quiere abrir la cabeza de samurái cha cha ya puedo volver a guardar no puedo volver a guardar pues nada a disfrutar de la noche aquí en estas tierras desconocidas nos van a reventar por todos lados la 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 vale y porque pega solo por un lado estoy a nada un toque y me muero siempre que vea adquirir materiales los pillaré pues nada habría que empezar a farmear niveles como me bajo del caballo así ok que me revientan vale vale ya le diría otra vez en principio y no debería haber problema vale el problema era ese que todavía no le hemos hecho frente si no reventaba el otro que parecía más débil imaginaros ese que volveremos a reventarle si por supuesto pero que necesitamos farmear niveles también vale cierto tipo de enemigos nos recupera un poquito de tal me sirve necesitamos almas así que voy a intentar farmear un poquito vale ahí abajo tiene pinta que es donde el dragón no ahí abajo había un dragón es que claro con tan poco nivel no me atrevo más materiales escucho soniditos como los ah vale esto me recuerda al tema de los psicólogos ahí está muere perro vale aquí hay otra estatua pero no parece un punto de control sería mucho canteo si me pego con este así igual si nos han dado una parte de una armadura vale me sirve así poquita poquita una cueva una cuevecita loco pues para allá que vamos a ver que hay seguramente nos parta en el culo oye no teníamos ah no la hemos comprado lástima a ver dios como se estoy poniendo loco dios los tirones loco los trampa juegan con los fps a favor y eso que es el primer parche ya estaba con esto o sea que sigue igual bueno imagino que antes iría peor pero lo que sea aún le falta esto esto es lo que no me gusta de las generaciones actuales que te sacan los juegos rotos y si algo va mal pues bueno ya lo corregirán con algún parche no no me estás vendiendo el producto sácamelo bien perro no me hagas aquí descargarme más mierda toma 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 eh perro nunca mejor dicho vale ahora el chiste está en que no tenemos viales bueno aquí farmeamos cositas para que son no lo sé es que ya me da no sé qué meterme más para adentro debería volverme a pillar más viales y luego si acaso intentar adentrarme más pero ya lo que hemos conseguido tenerlo asegurado ok musgo de cueva claro al estar en una cueva pues musgo de cueva vale tiramos para acá vamos a hacer la 13-14 aunque los enemigos van a reaparecer es la cosa debería haberme metido vale ahí están todos los perros y aquí habrá un boss tiene toda la pinta vale aquí un poquito más de musgo y boss ostras este ya sí que nos va a reventar tiene pinta no no ¡toma! estoy cagado eh precisamente por ese tipo de cosas Volterita Mierda Y que parecía que ya lo tenía Pero no Ahí te pudra, perro Talismán de dragón ignio, suena bien Ah, vale, esto es para volver a la entrada No sin antes Investigar, pues si hay algo más No se que es eso que nos han dado Pensaba que era un escudo Pero no tiene pinta Vale, osea que Ah Aquí en esta cueva ya no hay más Imagino Yo voy a venir aquí para matar a este y ya está Pues nada, volvemos a la entrada Esto está bien, que te vuelvan a la entrada Pero que haya un algo físico ahí Y que puedas interactuar para volver cuando te salga el culo Eh No me ha curado esta mierda Ahora sí Yo lo que no tengo muy claro Es si esto te guarda la partida Porque no veo ningún símbolo de guardando A ver, cuánto llevamos de grabación A ver Aquí no es 51 minutos Bueno, vamos a seguir un poquito más Así como primer episodio que quede bastante Completito Vale El chiste es que ahora este está vivo Plim, plim Plom Plim, plom Plim, plom Plim Muere perro Hostias, que se llevo un lobo, tú Ah, no, es un jabalí No estoy No estoy He dicho que no estoy Ando abajo en la antorcha, crack Que está lloviendo Ala Ahora vas y lo retuiteas, crack Vale, veo un objeto allí al fondo Bueno, veo dos en realidad Así que qué menos que ir a por ellos Plim, plim, plom Fragmento de ruina Toma No me da nada Qué triste Vale, por lo menos los Los bichitos esos Dejan un sonido Ah Debería ir a subir de nivel Cómo se invocaba A la waifu O sea, que tengo 2000 ya, eh Ya es suficiente Vale, unos kunais Una ir Yo creo que voy a volver A la cueva Resina de no sé qué Hueso de no sé cuánto ¿Dónde estaba la cueva? Más que nada porque sé que había una hoguera Vale Vamos a usar el caballo Imagino Que el bicho este ya se habrá ido Efectivamente No sé yo hasta qué punto Me interesa entrar al castillo ese Pero hay que entrar Porque hay un boss Imagino que es la historia principal Pero nos va a tocar que hacer cosas Vale Bajamos de esto Subir nivel Vale, ahora sí Vale Un punto y un punto Y esto que nos da Un punto solo de una cosa Pues destreza Mente que nos da Que nos sube la mente Ah, vale, vale Los PC Yo creo que un poquito de PS Es necesario Así Dos niveles Y nos ha faltado poco Para conseguir otro Así que vamos a intentar Farmear por aquí Lo que se pueda Aquí no había un cofre Ruinas de la puerta Claro Al haber una puerta Al castillo No tiene sentido Vale ¿Dónde hay enemigos? Esos dos están muy juntos ¿Aquí en plan? Eh, perro Date la vuelta Aquí no me ves ¿No? Soy uno Con la naturaleza Ah, me han matado Efectivamente Zeta I want to be free Soy un seto Un poquito más Un poquito más Ahí lo llevas crack Ah Oh Sorpresa Vale Bien ¿Cuántos serán? 487 puntos Los que pedían Para subir de nivel I want to be free I want to be free No veo enemigos Y ellos no me ven a mí Vale, hay uno ahí Está en pausa Ah ¿Laura? Ah Me han vuelto a matar Vale Hola Buenas tardes Vale El otro me ha visto Pues se lo explico Vale Ya tenemos mil Nos podremos incluso disfrazar De estos guardias Vale Aquí hay otro tío Que le digo A Laura Imagino que las armaduras Y eso Se pueden vender Hostias Hay mucha gente Aquí Igual Meterse tan Para acá Es arriesgado No Perra Toma 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 Que suerte he tenido Por suerte La katana Pega rápido Y no gasta mucha estamina Llegamos a tener Un espadón Y nos come Una mierda Vale Que no venga este Ya nos han visto Todos Imagino No perro No perro Un poquito de curación Yo creo que ya No hay nadie más O si O una cueva Para tú Hola Un cofre Un cofre Un cuchillo De afilar Cenizas de guerra Para personalizar Nuevas habilidades De tus armas De tus armas Bueno Ah Afinidades Pues bueno Ahí tenemos Una ceniza De guerra Y Sotón Tormentoso O sea que Si no me gusta La habilidad Esta que tenemos De la katana Podemos Cambiarla Ahí queda Hostias Tú No Este Ya sé Ya sé Quién es Ya sé Quién es Si no me interesa Pegarme con él Este es el del caballo Que sí Hola Buen día Mapa encontrado Pues mira Encuéntrame esta O luego Bueno Quedan tres Tontos Ahí Pero ese Yo creo Que era El boss Del caballo Que no tengo Cura Si no me hubiese Pegado Yo me pierdo Aquí Lo más rápido Que pueda Tal No he saqueado Hay muchas cosas Que recoger Gente Pimba Pimba Y pimba Pues nada Yo creo que voy a descansar Aquí Voy a intentar Configurar Lo de mantener El El R No es el L El L Y las flechas ¿No? O era L T No este no es Este tampoco Ah no Era Y Y esto Aquí no sé Cómo poner Lo del caballo Pero bueno Da igual Lo vamos a dejar Por aquí Y ahora Pues me grabaré Otro episodio Como es obvio Y pues dependiendo Los likes Se irán publicando Así que un saludito Cracks Y apoyar la serie Importante